¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De hecho, creo que suena mejor un poco a la Darth Vader ¿Dónde está la tía esta? Ajá, tienes un plan, delfine Venga, delfine Cuéntame tu plan ¿No es un poco inseguro dejar la puerta abierta ahí? Para que entre cualquiera a tu esto secreta Venga Dime cosas He averiguado cómo vamos a conseguir que accedas a la embajada de Thalmor Sí, venga Cuéntame Suena a problemas ¡Oh, Soledad! Tengo en los establos de Soledad después de arreglarlo todo con Marvel ¿Alguna pregunta? ¡Qué asco, Soledad! No quiero ir a Soledad Me parece Sí, sí, sí Ahora tengo que ir a Soledad ¡Qué asco! No me gusta esa ciudad Es de imperiales Sucios y asquerosos Voy a cerrar la puerta No vaya a ser que entre un creeper ahí y explote todo ¡Espera! ¿Qué texturas tan bonitas tiene el Minecraft ahora? Skyrim A ver, soy casi nivel 16 ¿Qué podría hacer? ¿Podría seguir con las misiones principales? ¿O podría hacer alguna secundaria? ¿Qué misiones secundarias tengo? Tengo que ir a Laberintia, ¿verdad? Laberintia es esto Eh... Sí, tenía que ir a Laberintia A ver, voy a leerlo Investigo el mensaje equíptico No, eso no es... Ve a ver a Fralia a su casa ¿Eh? Sigue vivo, alguien lo tiene cautivo Me ha pedido que vaya a verlo a su casa Para poder ver con... ¿Dónde vive? Templos de necesidad Encuentro a la Guardia Roja Y... Un montón de varios Que también está ahí El Bastión de Magnus Bastón, que diga Entro a Laberintia A ver Laberintia está ahí ¿Dónde tengo que hablar con la tía esa? A Fralia a su casa ¿Esto es otra cuesta o qué? Elígete Devuelve el cuerno a no sé quién ¿Pero yo tengo el cuerno? No tengo el cuerno, ¿verdad? Voy a subir ahí A ver qué me dicen los... Tíos estos Los Barbas Grises ¡Y! ¿Qué hace aquí el William Wallace? Joder Cool A ver Yo quiero hablar con los Barbas Señor Barba Sí Humo Guay Que sale de debajo Tengo que ir Tengo que ir ¿Dónde tengo que ir? Ahí Sí Este sitio mola Hola señor Barba Parece que sí que me lo he hecho con él Ajá Ven conmigo Ya es hora de que te reconozcamos oficialmente como sangre de dragón Ah, no estaba reconocido oficialmente aún Después de 60 capítulos Voy lentamente detrás de él Para ponerle nervioso al viejo Alguien te sigue a ti Me mola su ropa Quiero una igual ¿Qué le pasa al cuerpo de mi tío? Mirad cómo anda A ver Tengo que hablar con este, ¿no? ¡Oh! Por fin tendré el fusro Da Da Por fin, tíos Shep Gracias por pasarme tu conocimiento por USB Ahora Wi-Fi Wiireles A ver ¿Dónde está? Torbino Fuerza implacable A ver si ya puedo Por fin, tíos ¿Qué? ¿Qué cojones hacen estos tíos? Me duele la cabeza No migrañas Son idénticos estos tres Ah, ¿qué hacéis? ¿Pervertidos? ¡Pero, pero, pero! ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Oh, quizás que tengo que ir ahí Tengo que seguir a estos tíos ¿O qué tengo que hacer? ¿O tengo que subir por aquí directamente? ¿Qué tengo que hacer? Tengo miedo A ver, no, por aquí no voy a llegar a ninguna parte Voy a seguir a los tipos esos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es el patio de Alto Rodgar O Rodgar o como se llame Es un patio muy bonito y extenso A ver, yo quiero el pico de Notch Que creo Hostia Mierda, ese no es Pensaba que tengo el cool puesto Pero no Tengo el fuss Wow Yo no puedo pasar por ahí No, 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 no Cago en duda No decían que está abierto Y no sé qué polladas Cabrones mentirosos A ver, tú Penegris Dime cosas Progresas bien en tu aprendizaje Sangre de dragón Hemos pronunciado los saludos tradicionales Para un sangre de dragón Que ha aceptado nuestro consejo En su día se pronunciaron las mismas palabras Para saludar a Talos Cuando llegó a Alto Rodgar Antes de que se coronase como el emperador Que has dicho en realidad Dijo LOL FUTV CFA Me olvida que no dominas La lengua de los dragones Como los otros Una traducción aproximada Sería algo así Largo tiempo Ha languidecido La corona de tormenta Sin un rey digno Sobre el que posarse Por nuestro aliento Te la otorgamos hoy En nombre de Kai En nombre de Sor Y en nombre de la antigua Atmora Ahora eres Ismir El dragón del norte Escucha estas palabras Con atención Ajá Pues yo no quiero saber nada más de eso Yo quiero ir arriba A la montaña ¿Cómo puedo subir ahí? Quiero subir a la cima Cago en duda No me van a dejar estos tíos A ver ¿Qué quest me han dado? ¿Me han dado alguna quest? No me han dado nada ¿Verdad? J Leyenda O sea que esto supongo que Según la importancia de la misión Es más grande o más pequeño Esta mierda Ah no No, no lo es No es una tontería mía Lo siento Varios Eso no es nada Bueno, yo me voy a la Berintia Y punto Que le den a estos tíos A ver La Berintia está aquí ¿Verdad? ¿Dónde cojones está la Berintia? Aquí Pues yo voy a A Ustengraf Y me dirijo al sur Y llego a la Berintia No puedes viajar rápidamente A este lugar ¿Serán? No quiero ni decir Lo que serán A ver Yo me piro de aquí ¿Vale? Gracias Oh, es un dragón en la puerta Voy a abrir a Skyrim Y ahora sí que me voy A Ustengraf O como se llame Nombre es Alemanes Ustengraf Sep Me voy a Ustengraf Soy yo Las texturas son un poco Más feas Creo que son más feas Oh, qué bonito El amanecer rojo Mucha sangre se ha vertido esta noche A ver El sur está Más o menos A mi derecha Ahí Tengo que ir en esa dirección Muy bien Muy bien Al sur que me voy Espera Aquí también hay una quest No, no quiero No quiero ningún destino Eliminar Hostia Tenía que haber Bueno, da igual Aquí hay una quest Este mapa tiene muy pocos polígonos Según lo que veo Pero bueno Yo me voy a la Berintia Y punto Esto Vale Para recordar un poco Que botones tenía asignados Aquí ¿Qué cojones? No me toques Cangrejo del barro Feo Eres feo Venga, es mal Espera Puedo poner un Un mierdo de estos Para llegar aquí antes Sí Ah, sí Dovaquín 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 de Skyrim Nanana 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 Sí, es muy bonito La iluminación Un 10 Espero que no haya Ningún super bicho Super inmenso Ahí delante Y me mate Dos, dos Vuelvo de fuego Por si acaso Hostias, puta ¿Qué cojones es eso? ¿Qué cojones? Hostia, la polla Arañas congeladoras Si tengo una tronach Ya se me olvidó Y todo Ah Habéis muerto Arañas feas Sois feas Yo ya tengo vida completa No tengo que curarme Arañas francotiradoras Solo en Skyrim El tronach no me va a hacer Eh, qué guay Es como en el wow No me he fijado En realidad no es tan guay Es bastante feo Pero bueno En Morrowind ya existía esta tecnología Si, en Morrowind el lag era bastante igual A ver, yo tengo que irme aquí No olvidarme no pulsar Z Porque Z ahora no es cool Es Fusroda Tras 60 capítulos Opa Que te he visto Toma Ja Ploth Fea Oye, dirección correcta Creo que sí Sí, eso será la laberintia ya Zep Veo cosas A ver Eso no me ha gustado Ese lagazo puntual Significa que algo se cuece aquí al lado Creo que esta no es la puerta principal ¿A quién le importa? Vale, quizás sí que importe Desde que parchearon el juego un poco Bueno, a lo mejor no Jeje Parches a mí Que yo he llegado a Hyjal en el wow Sin Sin pasar por Kot Incluso antes de que Kot existiera Y vosotros me decís Joder De parches Ah, hay dinero, ¿veis? Todo tiene su recompensa Ahí está jugando el Call of Duty No le voy a juzgar Desde que parchearon el wow El Call of Duty Comenzó a gustarme mucho más Este sitio sí que no me gusta Oh, yo he estado en esa torre Creo ¿Qué vistas? ¿Qué vistas más bonitas? La brinthia es bastante alta No me lo imaginaba Y hay algo también A ver Yo voy a bajar Supongo que es una mazmorra En la que tengo que entrar La puta polla Lo que me faltaba Un troll de la escarcha Sé buena Ahora esquivan balas, ¿no? Los trolls estos Y se regenera Como no Y... Vamos Que la llevo apañada Si la quiero matar No tengo mala suficiente A la mierda Existe a la muerte Y existe a la mierda Pues esto es a la mierda Y encima Tiene compañero Venga, ayúdame, tía Tía, échame una mano O dos O tres Mata a ese tío Venga Que es muy feo No merece vivir Joder, 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 joder Uy, Dios Por poco No le doy Venga Que se muere Ostias Que soy la polla Que puedo matarle Sí He matado a uno Dame cosas Falta uno ¿Dónde está? Está ahí abajo Creo que hay un dragón Delante además A ver En esa dirección Tiene que haber un dragón A lo mejor se refiere a este Pero no, no No creo que se refiere a ese Está más cerca No No quiero caerme Ahí está ¿Crees que no te veo? Bueno A lo mejor Sí que te veo Pero no te doy Cajo en la Se ha muerto Atronach Tengo que recuperar Mi maná 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 Dios, qué lenta Es la recuperación De maná Ahora No se supone Que llevo Como tropecientos Mil objetos Que me recuperan Maná Sea lo que sea Voy a intentar Hacer algo Ay Dios Ay Dios mío Ay Dios mío Atronach Por Dios No te caiga Se ha caído La zorra esa Se ha caído Pues yo también Serás zorra tía Es que eres idiota Por favor Joder En serio Hay que ser idiota Para caerse desde aquí Ay Dios Ahora me va a matar Porque esta va a desaparecer Justo delante de él Ya veréis Justo cuando baje Este tío Va a desaparecer La La zorra Y ya está Uy 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 Esto me da miedo Troll Troll No Troll No hace falta Que Ha desaparecido No hace falta que vengas, troll Voy a venir yo por arriba Sí, combate muy épico Espero al menos subir de nivel después de esto No creo Podría subir al menos con juración de destrucción Y ya subiría de nivel, pero... Seguro que me mandan a la mierda Troll... Venga Sube, tío ¿Dónde está el troll? Se ha ido Ya está, ya no hay troll He ganado, chicos, he ganado Soy valiente y poderoso Oh, no ¡Pum! Ahora me escondo No me ves, no me ves Así sí que puedo subir de nivel Si el tío este no me ve Eso se supone que no me puede ver a través de paredes Skyrim Vale, ahora no me ve ¿Ha subido? ¿Qué ha hecho este troll? No, está ahí abajo ¿Me sigue viendo? Aparentemente No, ya no me ve No, 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 no Tú no me ves Tú no me ves Yo no estoy Joder Para la mierda esta Voy a matarle Ahora sí que me ves Ven aquí Ven aquí, bro El culo Ahí no Ven aquí Venga Ahora esquivamos balas, ¿no? Ahí tampoco No sabes subir las escaleras, tío Tienes que ir por detrás Y subir por donde subió tu compañero Antes Tu compañero Y ¡Oy! ¡Oy! Échate una mano, venga ¡Ja! Que te matamos entre los dos, eh Que te matamos Que somos muy pros Toma in the face ¡Oh! Te he destrozado Te he destrozado, tío Gracias Por nada Te voy a llamar por nada A partir de ahora Eres una por nada Y bueno El capítulo creo que dura Cerca de Veintitrés Y pico minutos No lo tengo cronometrado Cronometrado Sino que me fijo en la hora Y bueno Creo que voy a cortar aquí En el próximo Ya me meteré En laberintia Y bueno Decidme eso Sobre la calidad de audio Espero que os haya gustado Y meteros también en el foro Porque hay muchísima gente Que mira mis vídeos Y Se mira todo lo que estoy haciendo Pero no se mete en el foro No sé por qué El foro Es muy bueno Os lo digo yo Hay un montón de gente ya Pero Muchísima gente más Podría meterse Y nos lo pasamos muy bien ahí dentro Además tenemos Raid Call ahora Que es como una especie De Teamspeak Pero gratis Y La peña también se conecta ahí Y hablan de muchísimos juegos Y no sé Se divierte muchísimo Yo he entrado ahí un par de veces Y están locos esos tíos En fin Espero que os haya gustado el capítulo Como siempre Dale like favorito Y suscribiros a mi canal O como os plazca Hasta la próxima